En Junín, un grupo de personas salvó de morir en medio de un derrumbe de un cerro. El hecho sucedió en la carretera de penetración en el distrito de Monobamba, provincia de Jauja. De forma temeraria, estas personas intentaron cruzar la zona donde se registraba este deslizamiento a causa de las intensas lluvias. Tras la caída de varias piedras y tierra, en menos de un minuto, el cerro se desprendió y arrasó toda la plataforma de la vía afirmada, dejando incomunicados a los pobladores del anexo de San José de Ocoroyo. Las fuertes lluvias han provocado también el aumento del caudal de los ríos que vienen afectando a cientos de pobladores. En Guaraz se produjo la activación de la quebrada cerca al río Seco, la cual originó varios riachuelos que se desbordaron por calles y pasajes en el sector Tachyan Alto. El desborde provocó que varias viviendas terminen inundadas y también afectó la unidad de servicios especiales de la comisaría de Tachyan. Agentes de la dependencia policial tuvieron que usar baldes para retirar el agua en posada. Trabajadores de la municipalidad provincial vienen recorriendo las zonas afectadas para evaluar los daños. En Yauyos, un huaico sorprendió a estos transportistas que transitaban la carretera hacia Cañete. Pese a la avalancha de lodo y piedra, los conductores continuaron pasando, retando la fuerza de la naturaleza. Los hechos se registraron en la localidad de Canchán, en la provincia limeña de Yauyos.